Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal y en la receta de hoy les voy a enseñar tres aderezos perfectos para ensalada, bien fácil y de chuparse los dedos. Entonces vamos a dar inicio a estos tres aderezos de ensalada que de verdad va a tener una opción ahí bien deliciosa, bien prácticos. Si ya nos está viendo no se les olvide de inscribirse, necesitamos mucho el apoyo de ustedes para llegar a los 50 mil inscritos que tengo certeza que vamos a conseguir con la ayuda de cada uno. Les vamos a comenzar a preparar, yo voy a comenzar por este aderezo César, bien fácil, en un recipiente vamos a comenzar a colocar estos ingredientes, aquí yo tengo yogur natural, yogur sin grasas, sin azúcares, es perfecto para hacer estos aderezos, usted también puede reemplazarlo por yogur griego. Ahora vamos a adicionar una cucharada sopera de mostaza, vamos a adicionar dos cucharadas soperas de aceite, usted usa el aceite que desee si quiere extra virgen, de oliva, con todos le queda maravilloso. Ahora yo tengo aquí cilantro deshidratado, así en la hojita seca, ese lo encontramos en el supermercado y le da un sabor super delicioso. Aquí yo tengo cebolla deshidratadita en polvo, vamos a usar media cucharadita de esas pequeñitas con las que mezclamos el café, todo esto lo vamos a hacer para incrementar más sabor, que nos quede bien delicioso. Una cucharadita con la que mezclamos el café de esas pequeñitas de ajo, este ajo yo lo freí, él está así fritico, queda más delicioso, va a incrementar bastante el sabor, si usted también desea puede colocarlo en polvo y le queda espectacular. Ahora vamos a adicionar el zumo de medio limón, colocamos sal a gusto, yo voy a adicionar más o menos una cucharadita de esas pequeñitas con las que mezclamos el café, el té y vamos a ir incorporando bien todos estos ingredientes que nos quede una mezcla bien homogénea. Y aquí le voy a dar un toquecito bien especial antes de continuar mezclando, voy a colocar pimienta negra que no me puede faltar y ya se me va olvidando, vamos a colocar a gusto, recordando que podemos ir probando y colocarle más sal, ya vamos adicionando los ingredientes que necesitamos corregir. Mezclamos bien, ahora yo voy a venir aquí con la ayuda de un fouet y voy a terminar de mezclar, también lo puede hacer ahí en casa con un tenedor para garantizar que nos quede bien incorporadito. Esa es la consistencia que nos queda esta vinagreta, queda llena de sabor, entonces ahora vamos a colocarla en un potecito. Bueno, entonces miren como nos queda este aderezo bien especial, ese aderezo César es perfecto para acompañarlo con las ensaladas, como les decía antes yo lo tengo con esas tapitas que enroscan porque nosotros lo podemos almacenar de 3 a 4 días pero tengo certeza que usted lo va a consumir antes, es una cantidad bien pequeña y queda espectacular, entonces vamos a hacer los otros dos, no se me salga del video para que aprenda a hacerlos. Bueno, entonces vamos a preparar este segundo aderezo que está bien especial, ese que es para las personas que les gusta el picantico en los aderezos, queda delicioso, entonces vamos a comenzar con yogur natural nuevamente, este yogur como yo les decía es integral, no contiene azúcares, grasas, es perfecto para estos aderezos, entonces vamos a adicionar aquí, yo en total compro de las que venden en el supermercado, esos potecitos que es de 170 gramos, adicionamos el yogur, vamos a colocar 4 cucharadas soperas de mayonesa, aquí va a quedar con mucho sabor, vamos a adicionar aceite, puede ser aceite de oliva, aceite de girasol, el aceite que usted desee, vamos a colocar una cucharada sopera, colocamos una cucharadita de esas pequeñas con las que mezclamos el café y el té de páprica, esto va a incrementar el sabor y el color, ahora vamos a adicionar ajo, nuevamente el mismo proceso, yo lo tengo aquí fritico, el queda bien sabroso, va a incrementar bastante el sabor, si usted quiere también puede reemplazarlo por ajo en polvo y le queda delicioso, adicionamos el zumo de medio limón, vamos a colocar la famosa pimienta negra, que incrementa bastante este sabor, si no le gusta alguno puede retirarlo, vamos a adicionar sal, aquí a gusto, después podemos probar, incrementar más si nos hace falta, corregir, y ahora aquí vengo con un ingrediente bien especial, aquí yo tengo ají, usted puede usar el que desee, vamos a colocarlo porque como ese aderezo que vamos a hacer es picantico, esto le va a dar un sabor bien delicioso, la cantidad que yo estoy colocando es una cucharita pequeña con la que mezclamos café, si a usted le gusta más picante puede adicionar más, y ahora vamos a mezclar bien estos ingredientes, ese aderezo queda bien especial, queda lleno de sabor, mucho color, después de que mezclamos bien, miren la consistencia de este aderezo, es bien delicioso, créanme que no va a sentir mucho el picante, es un olor delicioso, ustedes no se imaginan, ahora entonces nuevamente vamos a envasarlo, bueno entonces ahora finalizamos este de pimienta, miren que lindo, el sabor es increíble, es bien suave, este picantico, si usted le quiere colocar más puede colocarle, como les decía antes también almacena tres a cuatro días, yo lo voy a tapar aquí con esas tapitas de enroscar para que nos, otros alimentos que tengamos en la nevera no se vayan a impregnar en él, vamos a dejarlos aquí separados que ya tenemos dos, para continuar el otro, no se vaya a salir del video hasta que finalicemos, bueno entonces ahora vamos a preparar el último aderezo que es el que más me encanta y quería mucho traérselos para que ustedes aprendan a hacer, aquí en un recipiente vamos a colocar cinco cucharadas soperas de mostaza, yo creo que ya deben de estar imaginando ahí en casa cuál es, vamos a adicionarla toda, que aquí vamos a mezclar los ingredientes como lo hicimos con los anteriores y con todos funciona lo mismo, a todos les repito que usted lo puede almacenar de tres a cuatro días en la nevera, entonces si le parece que hice mucha cantidad, usted puede disminuirlo, también doblar los ingredientes y esto le va a quedar perfecto, ahora entonces vamos a adicionar tres cucharadas soperas de aceite, recordándoles que vamos a usar el aceite que usemos ahí en casa, puede ser el girasol extra virgen, con cualquiera nos queda delicioso, vamos a colocar una cucharada sopera de vinagre de manzana, también si usted tiene el vinagre blanco en casa, puede usarlo, yo uso este porque queda más suavecito, vamos a colocar una cucharada sopera de miel, ya deben saber cuál es, este aderezo de miel mostaza, es espectacular, es mi favorito, él acompaña perfecto con una ensalada verde, con frutas, con mango, ay, es espectacular, este aquí es, ya se me está haciendo agua la boca, ahora entonces que vamos a hacer, vamos a hacer nuevamente el mismo proceso, vamos a incorporar bien estos ingredientes, que nos quede bien homogéneo, y se me iba olvidando algo bien especial, vamos a colocar pimienta negra, a gusto, yo le doy un toquecito aquí que eso le da mucho sabor, y vamos a colocar sal a gusto, me emocioné tanto con el aderezo que llevo olvidando este proceso, ahora entonces mezclamos nuevamente esos ingredientes, que nos queden bien incorporados, bien unificados, para ti me gustó mucho, quiero hacer más, doble los ingredientes de la receta, que yo se lo dejo en la descripción, y le queda perfecto. Así finalizamos entonces estos tres aderezos caseros súper especiales para ensalada, aquí tenemos el aderezo César, que queda perfecto, acompaña muy bien con las ensaladas, un aderezo especial para las personas que les gusta el ají, que les gusta el picantico, y miel mostaz, de mis favoritos, acompaña perfecto con una ensalada que lleve fruta, una ensalada verde, ellos son bien deliciosos, muy incrementados, de verdad que ahí tiene tres alternativas de esos aderezos que son maravillosos, y bien fáciles de hacer, entonces si todavía no has inscrito, aproveche ya y se inscribió a nuestro canal, así nos apoya bastante, apoya nuestro trabajo, para nosotros continuar trayendo nuevas recetas para cada uno de ustedes, y algo bien importante, no se le olvide darle me gusta a esta receta, porque así garantizamos que pueda llegar a muchísimas más personas, y no olvide activar la campanita que tenemos novedad para usted todos los días, entonces nos vemos en la próxima receta y los espero a todos, chao, yo me quedo con estos bebés, porque esto es espectacular para las ensaladas.